Ya estamos nuevamente aquí en nuestra jornada ciudadana, estamos aquí en esta humadera negra, tenemos paralizado unos vehículos ya en el sector de la entrada, a lo que es la cuesta de Tunca, donde lo que estamos informando a través de las redes sociales, de la red online de TV Chilenos, esta movilización, hay dos troncos aquí de álamo, en las cuales las niñas y las mujeres se tomaron la carretera en la mañana, en el frano. ¡Háganse presente! 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 Bueno, oiga, ustedes están pidiendo aquí el asfalto. ¿El asfalto? ¿Cuánto tiempo lo llevan engañando? ¿Nistiendo? ¿Para qué, dígalo? Sí, nosotros hemos apoyado esta movilización con difusión en nuestras redes. Pero también la gente ha dicho, bueno, ¿por qué no se pararon antes de la elección? Aquí había un cartel del alcalde, otro del candidato a gobernador y otro de un concejal aquí mismo en esta calle. Oiga, ¿y usted cree que nos dieron a pedir permiso, van a un cartel aquí? Porque abajo presente alguno, el alcalde viene, hace más de las fotos y se va. Cuando hubo el desastre aquí, ¿qué es lo que hizo? ¿Pasease en la escena por aquí y no me hay nada más? Ni fueron capaces de sacar ni el barro ni de las casas. ¿Qué quiere que hagamos nosotros, díganme? Nosotros nos sacamos la tierra todos los santos días, todos los días. Ni siquiera tiran agua. ¡Bravo! 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 ¡Ahí es mi vecina! ¡Esa es mi vecina! Díganme ustedes, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué más solución que es? ¿Que tomemos los otros caminos también para arriba y cerremos todos los pasos los demás? Esta es la primera instancia. Son cuatro comunas, compadre. Cuatro comunas que unen este camino. Sí. ¿Parece carretero esta cuestión? Sí, bueno aquí quedan dos, quedan dos, quedan dos, quedan dos, quedan dos, quedan dos, en junio, que el gobernador es justo... ¿Y que sacamos la torre con quién, quien quiera que salga? ¿Qué valen ellos? Pero hay uno que les truncó la falta a ustedes Porque Pablo Silva seguro es presidente de la Junta de Ciencias Y alto maricón se lo diré Le dirían en su cara ¡Harto remaricón! ¡Así fue! ¡Harto maricón! ¡Lo hiciste, juez! ¿No cumplió con su promesa? La hizo y no la cumplió Sí Ahora caballero, esto está, el proyecto está, está Hay documentos que lo verifican Que esto está, hay personas que él le prometió Sí, sí, va, va, va Y resulta que después aquí quedó la platita Aquí Y no hicieron nada, nada de nada Y aquí estamos todos Bueno Allí está la gente de la Junta de Ciencias Que le dieron hasta las pelotas con tanta promesa Siempre lo miran en menos a nosotros ¿Por qué, Dios? ¿Porque somos pobres? ¿Porque somos del pueblo? No ¿Porque somos del cambio? Pero cuando vienen a pedirnos el voto Ahí estamos todos Ahí está el voto ¿Por qué cree usted que él salió de nuevo? Porque la gente creyó en él Creyó y vamos a seguir creyendo en él Pero siempre y cuando que él se apresente Ve a la cara Y ve aquí la cara y haga lo que tiene que hacer Porque el alcalde, nosotros la viñilla No existimos para el alcalde Se lo hemos dicho una y mil veces Pero votaron por él Bueno, ¿y qué quiere que le hagamos? Si por el fondo que votemos Va a salir la cosa Y vamos a seguir creyendo en él Porque igual Ha hecho cosas Igual ha ayudado a la viñilla Ya, y gracias a él Igual usted ve más allá Lo hermoso que está Pero esta parte Se olvidaron de que existe Aquí hay personas de adultos mayores Aquí hay gente que todos los días Tiene que sacar así las capas de tierra de su casa A mí me gustaría que el alcalde viniera Un día y una noche Se quedara aquí en la viñilla Y a ver cómo queda de tierra Eso me gustaría Bueno, vamos a conversar ahora Con el presidente de la Junta de Acero Aquí está Denígo Fein Busto Bueno, bastante molestas las vecinas y brindas Molestas Porque Con razón Es con razón ¿Por qué? Porque este camino lo teníamos ganado nosotros Ganado Hace cuatro años Que este camino debería haberse apartado Cuatro años Hace cuatro años Que este camino No teníamos ni una solución A más de estos Los meten Más kilómetros Menos Menos Los van a faltar Sí Sí, ese es el problema Va a ser menos Menos la posibilidad de faltarlo Con más kilómetros los meten Más Menos Los van a ¿Cómo se llama? Y por eso la gente está descontenta Sí Y con justa razón Yo siempre digo Con justa razón La gente está así Sí Y uno tiene que apoyar a la gente Porque la gente es la que Al final Son los que son perjudicados Somos todos perjudicados aquí ¿Ustedes no hicieron ver a los candidatos De este problema Antes de la elección? ¿Se lo dijeron? Ahí estáis viendo El concejal Sí Allá está Sebastián Sebastián Ven un poquito No, no quiere conversar conmigo No le gusta la verdad Este concejal Lo importante era eso Era antes Para que se hayan comprometido Con ustedes Hoy día ya Esto ya pasó ¿Usted cree que pasó alguno por aquí Anunciando su candidatura? Ahí hay uno El único que pasó por aquí Que yo vi Fue el don Guido Y ni uno más ¿Ah? Pero no salió Y los carteles ¿Qué es lo que hicieron? Los carteles los ponían en la noche O bajaban Y ponían carteles Y chavos pescados ¿Ah? Bueno Sí, bueno Realmente Hay algún colega Colegas dirigentes Vecinal Que lo está apoyando Aparte de mí Están todos los dirigentes A ver Están todos los dirigentes Y Están todos los dirigentes De la Junta 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 Y la gente que vive acá también En este sector También, miren Ellos viven acá También aquí La mayoría Yo vivo un poco más allá El problema es que yo A mí me gusta ir a apoyar también A mi gente Siempre hay que estar Para la gente Y con la gente Para la gente que lo necesita Bueno, presidente Vamos a apoyarlo aquí Hasta que esto Llega una autoridad aquí Sí Y llega Ahí está Se hacen flores Que lo llame De la lista Estaba el lechero ahí Que lo llame Y viene el tiro Sí Van a venir al tiro Bueno Bueno Presidente Lo vamos a bañar a usted Como dirigente Y hasta el final nomás Porque ya basta Que se rían de ustedes No, pero ya bastantes años ya Que se están riendo de nosotros Imagínense Ya pues Descontento a la gente ¿Me entiendes? La rabia La rabia Porque hay callejón Empaimentado Que no pasa ni un vehículo Y aquí oiga Si parece carretera Sí Por años Primero sufrieron El monorelleno Río del Cerro Y ahora sufren esto Aquí lo que pasa Es que este camino Se hizo más 70 80 años atrás Se hizo como para 3, 4 vehículos No más Una micro Y el panadero Y no había más ¿Ya? Pero ahora El flujo vehicular Si llenó Y el mismo camino No se hizo ninguna mejora Si el mismo camino Lo mismo anchura Todo lo mismo Sí Pero ya Este camino No como se llama Ya tenemos que ¿Cómo se llama? Llegar a esto Para que los cuches Tendremos que llegar a esto Nada más que eso Bueno Los felicito Porque esta es la voluntad popular La voluntad de la gente Bueno Y vamos a acompañarlo acá Hay harto neumático ¿Qué más parece? Sí Hay harta ley O va a ser el frío Y harta energía Para seguir gritando Esto Bien pues Nos vamos con este envío Aquí desde la virilla De estas mujeres Pobladoras Estas mujeres Estas mujeres Nuestros pueblos Nuestra gente Que está pidiendo Que se haga presente Alguna autoridad El alcalde El alcalde electo Los concepales Gente que realmente Es de esta comunidad Está en este tejido social Aquí Vamos a acercar Porque Hay un neumático acá Hay unos troncos Que están utilizando La pasada Y esto es lo que se veía Acá por San Vicente Tahuatago En la virilla En esta toma Carretera Que ya estaba Planificada Por los dirigentes Sociales Junto de vecinos Comunidad Están presentes Y esto es lo que se veía Y esto es lo que se veía Y esto es lo que se veía